Este es el nuevo comandante de la provincia de Payá. Ya hemos hecho forma de entrega, del mando. Le presento que es un oficial que ya ha trabajado aquí en la provincia, conocedor de los problemas de la provincia. Le solicito a ustedes que le den el apoyo que él necesita, augurarle éxito en su nueva designación. ¿De dónde viene el nuevo coronel? ¿De dónde viene el coronel? Esos son cambios rutinarios. ¿Para dónde está el trasladado? Vamos para Santo Domingo. ¿De dónde viene el coronel? Sí, muy buenos días a todos y a todas. Esta honorable provincia de Moca, provincia de Payá. Mi designación reciente, de espaldas del director general de la Policía Nacional, Mayor Ingeniero, Ney Andrín Cortita Monte, me designó acá, en sustitución del coronel Luna Cunha, cambio rutinario de la Policía Nacional. Venimos a hacer un trabajo, ya en otra ocasión había estado aquí, y era comandante de los cascos negros, campamento Rualte, no sé si ustedes lo han escuchado. Venimos a hacer un trabajo en toda la comunidad, trabajando de mano la comunidad, y enfrentando la delincuencia con energía. ¿Hacen falta más personal? ¿Traería usted personas nuevas? Efectivamente. Nosotros estamos esperando un refuerzo en los próximos días. Ustedes verán el patrullaje más agresivo, y también tenemos un plan operativo, como les mencioné anteriormente, para llevarlo a cabo y ustedes lo verán en ese resultado. ¿Lo harán diario ese operativo? Claro que sí. Pero es bueno que les fuese también los campos de los requerentes.